Hola, hola, ¿cómo van? Amigos y amigas, aquí tengo mi router de Starlink conectado en una zona en la cual se le saca todo el provecho a la conectividad de esta antena. Y quiero hacer con ustedes o compartirles cuál es el alcance de este router, el alcance Wi-Fi, para que ustedes sepan cuántos metros de aquí hasta dónde nos va a llegar esa conectividad. Vamos a ver el video. Desde la aplicación de Starlink, cuando estás conectado y ya configurado, acá en la opción de red vas a ver todos los dispositivos conectados. Y cuando entras acá vamos a verificarlo con esta opción que dice verificar el rango de Wi-Fi. En esta opción vamos a poder revisar y explorar toda la casa y ver los resultados. Ahora vamos a ver y vamos a comenzar esta prueba. En este momento lo que tenemos que ir haciendo es desplazándonos. Vean que en este caso va llenándose un poco el lugar o el dibujo que tenemos ahí, una especie de realidad aumentada. Y él nos va mostrando el alcance que tenemos con la señal. Esto es más configurado con el alcance o la aplicación que nos muestra en este caso. Y vean que podemos seguirnos alejando. Nos seguimos alejando de donde estamos con nuestro router. Y en teoría hasta aquí sigue llegando la señal. Vean ustedes acá. Acérquense un poco y van a ver en esta parte superior, en la parte superior derecha, que hay un indicador que va desde negro, que está pobre la señal, hasta arriba, que es estupendo y la señal es de color azul. Y si lo vemos acá, vean ustedes que aquí ya estamos en este punto, en una señal casi, casi pobre. Pero vamos a alejarnos un poco. Acá nos llega, acá nos llega. En teoría aquí debería llegar, seguir llegando la señal. Aquí sigue llegando la señal. Aquí en este momento, si lo vemos un poco más de cerca, vamos a ver que ya acá hay unos puntos incluso oscuros, negros. Aquí está llegando poco la señal. Y si vemos la conexión de la red y si vemos acá las dos linecitas, pues tenemos dos líneas en este caso. Nos seguimos desplazando por toda la casa para ver cuáles son los puntos que tenemos aquí. Vean ustedes que aquí ya tenemos unos puntos negros completamente porque estamos con paredes de por medio de nuestro router. Estamos nosotros aquí. Nuestro router está en esa parte de atrás de esta edificación. Entonces, ahí tenemos aquí en este caso, tenemos una señal completamente pobre, negros todos los puntitos. Sin embargo, cuando nosotros vemos aquí las dos líneas, las dos barritas de señal, pues realmente aquí ya llega una, bajó a una. Pero lo que vamos a hacer ahora más tarde, vamos a comprobarlo para ver que realmente llega o no llega la señal de internet. Vamos finalizando a ver los resultados. Estamos acá justo al lado del router y lo que nos dice es señal promedio en esta parte superior que nos dice aceptar 36%. Es posible que desee considerar colocar su enrutador en una ubicación más central o configurar una red de malla. Eso es lo que nos sucede. Incluso nos da la opción de comprar más nodos de malla. Cuando le di aquí no nos daba ninguna opción, ningún dispositivo de esto. Tenemos que comprar unos de manera independiente. Y vean lo que nos muestra acá y es este, usando realidad aumentada, cómo está la configuración de señal de nuestra casa. Dónde están los puntos buenos, que son los puntos más cercanos, azul y verde, los que están más cercanos a nuestro router. En la parte de atrás está completamente negro, bajo de señal. Y en estas otras partes ya comienza a mejorar hasta que nos acercamos mucho más a la base, a donde está el router de Starlink. Estamos en el lugar más distante en el cual veíamos ahorita la configuración, la medida con la aplicación de realidad aumentada de Starlink. Y aquí más o menos son unos 23 metros de distancia desde donde está nuestro router. Pero aquí tengo línea de vista con el router. Eso quiere decir que en este momento, en este punto, sí nos llegaba mejor la señal y lo veíamos en los resultados. Hasta aquí llegaba la señal no pobre, pero sí llegaba un poco más débil y nos daba conexión, según el mapa de Starlink de la aplicación de Starlink. Ahora, si nos íbamos hacia ese lugar, que es aproximadamente unos 20, 18, 20 metros de distancia del router, con paredes en la mitad, ahí sí teníamos problemas de conectividad según la aplicación. Y en ese momento, ahí, según eso, teníamos totalmente puntos negros. No había la posibilidad de recibir señal desde el router. El siguiente punto, el siguiente paso es, desde ese mismo lugar y desde ese lugar, que estamos aproximadamente a unos 22 metros y a unos 18 metros, probar teléfono en mano conectado a la red inalámbrica de Starlink, si realmente navega o no navega. Ahora no estamos a 22 metros, sino me hice un poco más, porque realmente, como ustedes ven en las señales, en las dos barritas que vemos en la grabación de pantalla del teléfono que tengo en mis manos, pues hay señal todavía y estamos a unos 30 metros aproximadamente. Vamos a entrar a uno de los contenidos y vean la rapidez a la que entra. Les compruebo que realmente estamos conectados a Luzardo Starlink, que es la red inalámbrica que está conectada al Starlink. Y acá vamos a ver, vamos de nuevo al sitio web, al principal. Vamos por este lado. Vean que, por ejemplo, vamos a navegar a la App Store y vamos a mirar cómo también nos carga los contenidos. O, por ejemplo, si quisiéramos hacer esto y vamos a entrar a una de las aplicaciones, les recuerdo, estamos aquí a unos 32 metros aproximadamente de esto. Me quiero alejar un poco más hasta llegar a unos 40 metros aproximadamente. Estamos bien lejos para que vean ustedes cómo estamos de lejos de nuestra ubicación del router principal. Ustedes me ven desde allá, desde muy lejos, y están viendo cómo es la navegación desde el sitio web. Desde este sitio web, vean que, bueno, aquí tenemos línea de vista. Podemos entrar a cualquiera de los contenidos. Podemos, podemos ingresar aquí, podemos incluso entrar a Instagram. Vamos a ver cómo nos carga Instagram. Vamos a ver, vean ustedes que se tarda un poquito, pero nos carga. Aquí estamos viendo video en Instagram. Funciona bien, nos descarga perfectamente bien. Entonces, podríamos seguir navegando y estamos, ¿qué lejos estamos? Estamos muy, muy lejos. Creo que ustedes no me ven y vamos a seguir viendo porque estamos cargando aquí nuestra pantalla y estamos revisando con la carga. Aquí vean que ya se desconectó. Se desconectó a estos 50 metros, entonces ahí ya perdemos total conectividad. Y si nos vamos acercando un poco, nos vamos acercando, nos vamos acercando, yo creo que a unos 40 metros aproximadamente por este punto, unos 40, 45 metros, es que comenzamos a recibir la señal de Wi-Fi. Vamos a ver. Vean ustedes que aquí ya no veía la señal. Acá se perdía un poco. Nos tenemos que volver a acercar. Por supuesto, hay unos teléfonos y unos dispositivos que conectan dependiendo de una mejor manera. En este caso, aquí perdimos total conectividad y aquí ya la volvemos a ver. Entonces, esto aproximadamente con línea de vista, unos 40 metros y seguimos recibiendo señal. Otra de las pruebas que veíamos en el mapa de realidad aumentada es cómo es la señal cuando tenemos una edificación de por medio y si es de ese lugar que decía que había completamente cero señal, sí nos puede dar. Vamos a pasar a ese lado. Nos desplazamos hacia donde lo teníamos y ya estamos en ese lugar en el cual decía que teníamos cero conectividad. Nuestro router está al otro lado y vean cómo en este momento seguimos navegando perfectamente y al menos en este sitio web funciona muy bien sin ningún problema. Vamos a ingresar, por ejemplo, de nuevo a Instagram. Vamos a ir a nuestro feed y seguimos descargando, seguimos navegando. No hay ningún problema. Ahora, si fuéramos a TikTok, perfectamente podemos navegar. Dejemos reproduciendo uno de los videos y vamos a ver que no para en ningún momento el video. Está bueno. Tenemos dos linecitas de señal y funciona bien. No tenemos ningún problema. Ahora vamos a jugar un poco también, a meternos un poco más. Aquí ya bajó en este punto, me alejé unos metros adicionales y bajó un poco la señal a una línea, ya subió a dos y me voy a alejar un poco más. Para ponerle más, le ponemos más paredes de por medio, pero vean que seguimos navegando y no hay problema alguno. Acá seguimos navegando. Ustedes ven ahí, aquí ya se desconectó. Ahí tenemos ciertos puntos muertos en los cuales la señal comienza a fallar. Pero ojo, estamos en una zona en la cual estamos de un punto a otro aproximadamente a unos 20 metros o incluso más. En una casa normal, en ciudad, tenemos menos distancia. Y si tenemos esas distancias, pues seguramente vamos a tener que usar repetidores de señal, que es lo que posiblemente, cuando estamos haciendo la configuración, Starlink nos va a sugerir. Un buen alcance, realmente me sorprende porque algunos routers tradicionales, cuando ya llegamos al final de donde está llegando la señal, pues se cae mucho y ni siquiera nos navega, ni siquiera nos engancha. Me parece que funciona bastante bien. Si les gustó este video, no se han suscrito a mi canal. Corriendo, cliquen en el botón de suscripción, activen las notificaciones para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. También me pueden seguir en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Kawaii, en todas ellas contenido diario de tecnología. Y por supuesto, también en nuestro sitio web de noticias de tecnología y tendencias digitales, follow.co, por aquí al lado, les llega el enlace. Nos vemos en una próxima. Soy Iván Luzardo, nos vemos. Chao, chao. Chao.